Quién es quién en los precios, en los cuales estamos poniendo a la vista del consumidor los mejores precios, las mejores ofertas y las proveedillas con los precios más altos con el fin de que se puedan orientar y en virtud de ello tomen su mejor decisión porque si hay precios que varían mucho. ¿Esto es con relación a la festividad del Día Mundo? Totalmente a este programa, a esta necesidad que tenemos ahorita. El año pasado se tuvieron registrado algún número de quejas y si tienen alguna expectativa para este año. No hubo quejas, ahorita platicábamos hace unos minutos precisamente que el módulo que establecimos no hubo, sí, lo propusimos a disposición del consumidor pero la gente ya va, ahora sí que a lo que va, va a comprar flores, los que tienen ahí lo ofrecen en el acto, los productos lo escogen, lo adquieren y lo consumen y inmediatamente por ahí la ponen en los lugares que ellos deciden. ¿Cuál es la reacción de los comerciantes a este tipo de partidos? No, pues muy aceptable, ya saben que por fe, año tras año estamos ahí repartiendo apreciadores.